Ya la maripa coqueta resuena y el bongo empieza a tomar el coche Hoy gorre el platillo que te amas y ya te empiezo a sentir el calor Hoy gorre el platillo que te amas y ya te empiezo a sentir el calor De arriba abajo, de abajo arriba, con todos los partes unidas a la mesera Hoy gorre el platillo que te pide un y y y y Que se va a andar en tu casa Te lo quiero Dónde está que no lo veo Me le diría con tu atención ¿Dónde está que no lo veo? Dónde está que no lo veo Dónde está que no lo veo ¿Dónde está que no lo veo? Dónde está que no lo veo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!